Te veo en la calle Y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema ¿Por qué? ¿Cómo dice? ¡Ahí va! Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Cuando tiemblo y me derramo Deseándote Así mismo ¿Cómo estás? Deseándote En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Deseándote Deseándote Y en un instante Se agarrician Se disfrutan ¿Por qué? Deseándote Y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo ¿Por qué? Yo me entiendo La memoria De tu abrazo Para unirme en tus abismos Deseándote Inventándote En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Música Me entrego en mi cuarto Con el deseo Encontrar sin fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarrecian Y sin ti Ver en ti Música Música Y que Música Vamos Música Y me la paso Música Para unirme en tus abismos Y vetándote Música Deseándote Así mismo como estás Música En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Música 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 Deseándote Música Cada día Cada día Cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Música 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 Música